Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo vlog, hoy estamos por aquí jueves y lo que me estoy poniendo a hacer amigos es a mandar de una vez ya la comida para los gatos miren lo tengo aquí en una bolsa, tengo agua, leche y tengo también el hígado que voy a llevar un cuchillo para abrir una de las cajitas de Tata Pak ¿Qué? ¿Qué Lara? ¿Qué dices? Están bien bonitas, miren ya las cambie temprano Yo voy a Andrances, esas se llaman Minish Las dos están con vestidos así de tul para que estén bonitas y la otra se pone sus zapatos para la casa así que ya las tengo arregladitas, ya han tomado el desayuno y bueno ya Vamos a hacer un foto de gato muy chiquitito Ah, quiere que le tome fotos a los gatos así que vamos a ver Yo también quiero, mira Bacalón Vamos a ver porque si el gato está ahí la mamá O sea la mamá del gato, de los gatitos está ahí me bota patadas de ahí Vamos a ir a los dobles Ah, o el papá también quizás Y miren, la veía todo aquí, tengo todo listo Y tengo aquí piernitas de pollo que voy a prepararles una receta amigos Entonces ya los saqué a descongelar bien temprano Y es lo que voy a hacer, escabeches de pollo, pero eso es al rato todavía Entonces me voy a ir a dar de comer esos gatos, vamos a ver si el gatito se deja ver Voy a llevar mi teléfono para poder ver si hay gatos, le tomo fotitos y así Porque tengo curiosidad De qué color vayan a hacer los gatitos Entonces me voy amigos Amigos ya estoy en el techo Pero miren hay un gato ahí Pero no veo a los bebés Michi, Michi, Michi Yo, miren, este es el tragaluz Ahí Y son cosas que tenemos guardadas aquí en el techo Pero no escucho a los bebés Michi No veo ni un gato bebé Se los habrá llevado la gata Me dio como la idea de que por aquí podrían estar escondidos Michi O será que la mamá los tiene ahí Ay, me da miedo acertarme Yo por este balcón de aquí es que yo lo escuchaba al gato Michi, Michi, Michi Vamos a ver Ah, amigos ya estoy escuchando soniditos Parece que en esta caja las tienen los gatitos Miren, esta es la mamá Porque está solita afuera Y los gatitos Está silencio Y aquí estoy escuchando ruido Michi Aquí creo que están los gatitos Michi Ay, miren que lindo Michi, Michi Miau, miau Ven, ven En esa caja están metidas Ven, ven Ven, gata Le voy a dar de comer aquí He traído agua Ven, Michi Ya Lo voy a poner en esta cajita Allí el Ven, ya Michi, 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 Michi Uy Aparece otro gato Creo que es la mamá Porque está bien flaca Pero yo miré otro Un color café O sea, hay varios gatos que han paredo aquí Pero ese gato no llora Ese bebé Está bien bonito ese gatito Me acuerdo a mis gatitos amigos Cuando yo tenía ahí en Perú Vean bastantes gatos Pero sonaban más gatos Y había una gata color café Que subió, miren Ya, Michi, Michi Le voy a poner aquí bastante agua Porque estas cajitas de amigos Yo vi que aquí en las calles Les ponen así en cajitas Entonces yo creo que esta les va a servir bastante Ya está Y he traído aquí otra caja Pero estas cajas ya de leche Michi Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 los grandecitos, pero parece que toman todavía leche de la mamá porque no comieron en el hígado que les llevé, solamente comió la mamá pero bueno, ahí los dejé, me ha dado mucho mucho este, mucha ternura ver a esos gatitos ahí arriba, así que todos los días les voy a subir comida yo pensé que cuando subí dije pucha, ya llegué muy tarde, ya los gatos hasta se han largado y yo recién llego y no sé, cuando los empiezo a ver que empiezan a salir ya pues me calmé si no me iba a quedar con ese con esa culpa y nada, ya como ven, miren puse esta mantita porque está haciendo frío así que con esta mantita es que estamos durmiendo, el otro lo guardé porque el otro no abriga nada, nada así que lo tuve que guardar y sacar este que es un polar, y a Lara también así que voy a seguir con mi receta, estoy poniendo a cocer el pollo, estoy haciendo arroz blanco, en lo que las niñas están tranquilitas ven Lala, ven, ven madre, ven ay mira, baila como Mickey Mouse, baila baila, baila la, 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 la miren, tu Ana está regando sus plantas amigos, y yo, ¿qué hace tu Ana? miren, está regando sus plantas ¿dónde la vemos? por aquí miren está regando sus plantitas nana nana, dile ella no le dice tu Ana, nana jajaja, ábreme le dice, jajaja, miren todo esto está de manitas amigos no sé si pueden ver, puras manitas de Lara, la tele igual por más que limpie amigos, ya tengo la receta del día de hoy, ya las grabé, así es que ya se los estaré subiendo en el canal tengo varios videos, así que ya se los voy a ir pasando, así es como me quedó este escabeche de pollo ya lo probé, está muy rico así que voy a comer al ratito primero le voy a dar de comer a Lara para yo luego sentarme a disfrutar mi comida, así es como me ha quedado así que les voy a dejar la receta en el canal, espérenlo para que ustedes también lo intenten así que, buen provecho amigos, estoy buscando este día bien tranquilo por la casa está todo bien el turco ya me llamó para decirme qué es lo que necesito para la casa ya me llamó para decirme qué necesito, pero no viene y me puse mis pestañas y quiero que vea la reacción de cómo es que me va a ver con estas pestañas pero no sé qué parezco parece que me pesaran las pestañas ya está el sol está amaneciendo miren bueno, ya cayó el atardecer y el muchacho de las verduras ya está recogiendo porque como saben los jueves pues es el último día en el que se puede hacer compras por aquí y cada vez se siente menos gente porque ya no hay ese alboroto como ya se sabe con los jueves la gente tiene que estar metidas en sus casas pues no hay tanto alboroto la gente está en sus casas está no sé, miren los vecinos tranquilos no se ve tanto movimiento y en la tienda la verdad que también la gente ha ido menos cierran antes y se van a sus casas así que bueno es lo que se va viendo por aquí yo voy a hacer hoy día pizza en casa voy a hacer pizza porque es lo que tengo en la casa y quiero acabármelo no he sembrado nada de mis macetas porque fui a buscar las hierbas y me dijeron que pues ahí no venden solamente tengo semillas de de perejil pensé que la lluvia iba a mojar como que la maceta entonces este dejé que lo moje pero no lo ha mojado nada así que yo lo voy a esta noche lo voy a llenar de agua y luego este voy a sembrar para luego este esperar una semana dice que va a empezar a brotar pero solamente perejil y menta voy a buscar ojalá y el truco me busque quiero una maceta de perejil y una maceta de menta para tener aquí mi huerta y me gustaría tener también una de culantro voy a buscar pero para eso tendría que buscar una maceta nueva así que es lo que estoy haciendo este día llevándome la lenta la niña está aquí en casa toda esta estaba haciendo tareas está en casa adentro yo estoy aquí en la sala viendo televisión viendo música y con estas pestañas miren que se ya se me están despintando me las voy a quitar me las voy a volver a poner es mi primer intento poniéndome pestañas así que para ser la primera vez yo creo que no está tan mal y la vecina está aquí mirándome que no sé como si fuera bicho raro miren la vecina que está ahí ahí ese creo que es el durco ¡Umit! ¡Umit! a ver yo hablando aquí del balcón y miren luego voy a encontrar ¡Umit! ¿es Umit o es otro? ¡Umit! ¡Portacal! ¡Umit! ¡Portacal! ¡Iki uchikilo! es Umit amigos 2-3 kilos de naranja para hacer jugo en uno de estos días amigos si es por aquí muy tarde y pues acabo de publicarles el video del día de hoy estoy recogiendo la casa amigos y en mi casa están durmiendo todos pero yo estoy recogiendo la casa me falta barrer un poquito por aquí por la sala y antes de irme a dormir barro porque se siente hacer la suciedad no es que se sienta se ve la suciedad y voy a lavar algunos platos que tengo algunos vasitos que no entran ya en la lavadora a veces hay vasos muy largos que hace rato nos tomamos una con el truco nos tomamos una piña colada y esas copas no entran en el lavaplato así que lo voy a tener que lavar a mano estoy recogiendo la mesa bueno me tomó un tiempito para estar metida ahí revisando redes sociales se me fue el tiempo entonces ya recogí la mesa lo tengo todo allá miren todo para lavar allá y por aquí miren la sala se ve así comimos chidón esas semillas que son de girasol y ensucian así que bueno la casa quedó así después de que ellos ya se fueron a dormir voy a tener que lavar un poquito y y nada pues esto fue todo lo que hice el día de hoy el escabeche de pollo no es por nada no es porque yo lo haya hecho pero me quedó de 10 puntos bien rico y a Lara le invité y le encantó ellos comieron pizza hoy día pizza les hice unas pizzas aquí en casa bueno ya había comprado las tenía listas y querían comer eso le invité mi arroz al turco arroz con ajos no hablando hay que no sé por qué se comen un arroz tan duro le falta aquí mantequilla le digo mira este es el mejor arroz que te puedes comprar graneadito o sea yo en cambio no me importo porque hoy día me tocaba comer arroz a mí arroz blanco con ajos así que él ha tenido que comer hoy día eso y le invité también una pizza tuana Lara y tomaron a Irán así que es lo que han comido hoy día ellos yo sí me he comido hoy día mis cabeche me tocaba a mí comer hoy día rico porque siempre les ando preparando comidas turcas que tal les ando ingriendo pues sí también tengo que tener un día en el que yo quiera comer pues otra cosa a mí no me gusta tanto la comida turca o sea para comer diario también extraño mi comida mi tierra así que dije bueno voy a hacerlo hoy día y bueno ahorita me estaba tomando amigos una agüita mineral porque después de haber comido tanto y haberme tomado mi piña colada pues me provoca tomarme una agüita mineral estoy tomándome esta que es sade que es solo solo agua mineral voy a comer eso y me voy a poner a lavar aquí las ollas miren las ollas y luego me pongo a trabajar así que ya me voy a despedir del vlog del día de hoy muchas gracias por habernos visto otro día más desde sus casitas esperemos que esta semana sea buena que sigamos con salud en unión en casita pero pero todos sanitos porque ya saben que este domingo es el día de la madre aquí en Turquía pues ya no se puede salir a hacer compras ya no hay tiendas ni nada así que con lo que tengamos aquí en casa vamos a celebrar el día de las madres el día de la madre pero el día de las madres también digo porque pues madres somos más de una, dos, tres madres en ese canal entonces el día de las madres bueno nos vemos mañana en otro próximo video vlog no se olviden de seguirme en mis redes sociales les publico un video de cocina así que inténtenlo en este fin de semana sale bien rico le pueden poner carne lo que ustedes quieran y nada siguen mis redes sociales pero ahora viene Turquía nos vemos mañana amigos en otro próximo video vlog cuídense mucho y pórtense bien muchas gracias chao